Bienvenidos a tu canal Willys. Hoy te presento una hora de datos curiosos e interesantes. Antes de empezar te invito a que te suscribas a este canal. La ciudad de Ouro Preto. Ouro Preto, en Brasil, es una ciudad colonial fundada en el siglo XVII durante la fiebre del oro. Famosa por su arquitectura barroca y sus iglesias decoradas con oro, Ouro Preto es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La ciudad es un testimonio de la riqueza y la opulencia del periodo colonial brasileño, así como de las duras condiciones de trabajo en las minas. Hoy, Ouro Preto es un importante centro cultural y turístico, atrayendo a visitantes que desean explorar su historia y belleza arquitectónica. El fenómeno del sol negro en Dinamarca. Cada primavera y otoño, en Dinamarca, se puede observar el fenómeno del sol negro, cuando enormes bandadas de estorninos forman patrones ondulantes en el cielo al atardecer. Estos murmurios de estorninos crean una danza aérea hipnotizante mientras buscan refugio nocturno. El sol negro es un espectáculo natural que atrae a observadores de aves y fotógrafos, ofreciendo una experiencia visual espectacular de la coordinación y la sincronización de estos pájaros en vuelo. El lago que desaparece cada año. En Oregón, Estados Unidos, el lago Lost Lake desaparece cada primavera debido a un tubo de lava que drena el agua. Este fenómeno natural crea un lago seco en verano, que luego se llena nuevamente con la lluvia y la nieve derretida en invierno. Este ciclo anual ha fascinado a científicos y visitantes, ya que el lago parece desaparecer y reaparecer de manera mágica. La isla de las cabras en Brasil, la isla de Itamaracá, en Brasil, es famosa por ser el hogar de una gran población de cabras. Originalmente introducidas por los colonos portugueses, las cabras se han adaptado perfectamente al ambiente insular. La isla también es conocida por sus hermosas playas y su histórica fortaleza de Orange, ofreciendo una mezcla única de naturaleza y cultura. El tren que atraviesa un mercado En Maeclón, Tailandia, el tren Maeclón-Ralwa Market pasa directamente a través de un mercado activo. Los vendedores despliegan sus productos junto a las vías y retiran rápidamente sus toldos y mercancías cuando se acerca el tren. Este impresionante espectáculo ocurre varias veces al día y demuestra la increíble adaptación de los comerciantes locales a las circunstancias, siendo una atracción popular para los turistas. La ciudad de los libros en Gales Ayonguayé, en Gales, es conocida como la ciudad de los libros debido a sus numerosas librerías, que superan en número a las otras tiendas. Este pequeño pueblo alberga el Festival de Literatura de Ay, que atrae a escritores y amantes de los libros de todo el mundo. Ayonguayé es un paraíso literario y un ejemplo de cómo una comunidad puede revitalizarse a través del amor por los libros. El lago que hierve en Dominica El lago Boiling, en la isla caribeña de Dominica, es el segundo lago termal más grande del mundo. Su temperatura oscila entre 82 y 91, 5 grados Celsius y está constantemente burbujeando debido a la actividad volcánica subterránea. Este fenómeno natural es una de las principales atracciones de Dominica, ofreciendo a los visitantes una vista impresionante de la fuerza geotérmica de la Tierra. El misterioso Pozo de Thor El Pozo de Thor, ubicado en la costa de Oregón, Estados Unidos, es un agujero en una roca costera que parece drenar el océano. Durante la marea alta y las tormentas, el agua del mar es absorbida y luego expulsada con gran fuerza, creando un espectáculo visual impresionante. Este fenómeno natural ha capturado la imaginación de fotógrafos y turistas por igual, convirtiéndose en una atracción popular. El reloj de las 1 y 30 de Vilna En Vilna, Lituania, se encuentra un reloj público que marca las 1 y 30 en lugar de las 12 en su posición superior. Este peculiar diseño fue una broma del fabricante del reloj, y se ha convertido en un símbolo local. Los visitantes a menudo se sorprenden y divierten al notar esta anomalía. Y el reloj ha sido mantenido así como un recordatorio del sentido del humor y la historia de la ciudad. El Desierto de los Pináculos en Australia El Desierto de los Pináculos, ubicado en el Parque Nacional Nambung en Australia Occidental, está lleno de formaciones de piedra caliza que se asemejan a columnas o estalagmitas. Estas formaciones únicas se formaron hace miles de años a partir de la acumulación de conchas marinas y la erosión del suelo. El paisaje surrealista del desierto es una atracción turística popular y un lugar fascinante para los fotógrafos y amantes de la naturaleza. El río que desaparece en Filipinas El río Inatuan, también conocido como el Río Encantado, en Filipinas, es famoso por su agua cristalina y su aparente desaparición en la tierra. Este río se origina en una cueva subterránea y fluye hacia el mar. Pero su fuente exacta y su recorrido subterráneo siguen siendo un misterio. La belleza del río y su aura de misterio han convertido a Inatuan en un destino turístico popular. Las ciudades de hielo en Mongolia Cada invierno, en la región de Ulaanbaatar, Mongolia, se construyen impresionantes ciudades de hielo. Utilizando bloques de hielo extraídos de los ríos y lagos congelados, los artistas crean esculturas, castillos y monumentos iluminados con luces de colores. Este evento celebra la habilidad artística y la resistencia de los mongoles frente a las duras condiciones invernales. Y atrae a turistas que desean experimentar la belleza efímera del arte en hielo. El tren bala en Japón El Shinkensen, o tren bala japonés, es famoso por su velocidad y puntualidad. Introducido en 1964, puede alcanzar velocidades de hasta 320 km por hora. Y es conocido por su precisión, con retrasos promedio de menos de un minuto. Este sistema ferroviario avanzado no solo ha revolucionado el transporte en Japón, sino que también es un modelo de eficiencia y tecnología en todo el mundo. La ciudad de los monos en Tailandia En Lopburi, Tailandia, los monos macacos son considerados habitantes importantes de la ciudad. Cada año, la ciudad celebra el Festival de los Monos, donde se preparan banquetes con frutas y verduras para los monos locales. Este evento no solo atrae a turistas, sino que también muestra la relación simbiótica entre los humanos y los monos en Lopburi, destacando el respeto y la veneración por estos animales. El pueblo de los Smurfs en España En 2011, el pequeño pueblo de Júzcar, en Andalucía, España, fue pintado completamente de azul para la promoción de la película de los pitufos. Lo que comenzó como una estrategia de marketing se convirtió en una atracción turística permanente, ya que los residentes decidieron mantener el color azul para atraer visitantes. El pueblo pitufo ahora es un destino único que ofrece una experiencia divertida y peculiar para los turistas. La roca que canta en Hawái, en la isla de Kewai, Hawái, se encuentra una formación rocosa conocida como Pouhá Colua, o la roca que canta. Cuando el viento sopla a través de las cavidades en la roca, produce sonidos que se asemejan a cánticos o música. Este fenómeno natural ha sido considerado sagrado por los haballanos nativos y es un ejemplo fascinante de cómo la naturaleza puede crear efectos acústicos sorprendentes. La ciudad de los zorros en Japón En la prefectura de Miyagi, Japón, se encuentra el Sao U Fox Village, un santuario donde los visitantes pueden interactuar con más de 100 zorros de diferentes especies. Los zorros vagan libremente por el recinto y están acostumbrados a la presencia humana, ofreciendo una experiencia única para los amantes de los animales. Este pueblo es una atracción turística popular y un ejemplo de conservación y cuidado de la vida silvestre. El café de civeta en Indonesia El Koupi Lubak, conocido como café de civeta, es uno de los cafés más caros y exóticos del mundo. Se produce en Indonesia utilizando granos de café que han sido digeridos por una civeta, un mamífero pequeño. Los granos son recolectados de los excrementos del animal, limpiados y procesados. Este método de producción único le da al café un sabor distintivo y lo convierte en una curiosidad gastronómica. La roca de Al-Naslaa en Arabia Saudita En el desierto de Arabia Saudita, se encuentra la roca de Al-Naslaa, una formación rocosa partida perfectamente por la mitad. La precisión de la grieta ha generado numerosas teorías sobre su formación, desde actividad sísmica hasta intervención humana. La roca de Al-Naslaa sigue siendo un misterio geológico y un impresionante ejemplo de las maravillas naturales del desierto. El Festival de las Linternas de Pingxi En Taiwán, el Festival de las Linternas de Pingxi es un evento anual donde miles de linternas de papel iluminadas son lanzadas al cielo nocturno. Los participantes escriben sus deseos en las linternas antes de liberarlas, creando un espectáculo visual impresionante y simbólico. Este festival es una de las tradiciones más importantes de Taiwán y atrae a visitantes de todo el mundo. El Camino de los Gigantes en Irlanda La Calzada del Gigante, en Irlanda del Norte, es una formación geológica compuesta por unas 40.000 columnas de basalto interconectadas que se formaron hace aproximadamente 60 millones de años debido a una erupción volcánica. Las columnas, muchas de ellas hexagonales, crean un paisaje único que ha inspirado leyendas locales. Este sitio es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y un destino turístico fascinante. El misterio de las piedras Makui en Uta Las piedras Makui, encontradas en Uta, son esferas de arenisca rodeadas de una capa de hematita. Se formaron hace millones de años y su origen sigue siendo un tema de investigación geológica. Las piedras Makui, también conocidas como bola de chamán, tienen una apariencia intrigante y han sido objeto de leyendas y especulaciones sobre sus propiedades mágicas. La Torre de los Vientos en Grecia La Torre de los Vientos, ubicada en Atenas, Grecia, es una torre octagonal construida en el siglo I a.C. por el astrónomo Andronicus de Cirro. Esta estructura antigua es considerada el primer reloj meteorológico del mundo y presenta relieves que representan los ocho vientos principales. La Torre de los Vientos combina arquitectura, ciencia y arte, siendo un testimonio de los avances tecnológicos de la antigua Grecia. La Piscina Natural de Tosua Ocean Trench En Samoa, la Piscina Natural de Tosua Ocean Trench es un pozo de natación de 30 metros de profundidad rodeado de vegetación exuberante. Los visitantes descienden por una larga escalera de madera para nadar en las aguas cristalinas. Este lugar es una maravilla natural y un destino popular para los viajeros que buscan una experiencia de natación única en un entorno paradisíaco. El Festival de los Colores en India Jouli, conocido como el Festival de los Colores, es una celebración hindú que marca la llegada de la primavera. Durante Jouli, las personas se lanzan polvos de colores y agua, celebrando la victoria del bien sobre el mal y la llegada de una nueva estación. Este festival es conocido por su vibrante y alegre ambiente, y atrae a turistas de todo el mundo que desean participar en esta explosión de color y cultura. La Roca Perse en Canadá La Roca Perse es una formación rocosa en la península de Gaspé, Quebec, que se destaca por su gran arco natural. Esta impresionante estructura de piedra caliza se formó hace millones de años y es un símbolo icónico de la región. La Roca Perse es un destino popular para los visitantes que disfrutan de la belleza natural y la observación de aves marinas. El Lago de las Medusas en Palau En la isla de Eilmalk, Palau, se encuentra el Lago de las Medusas, un lago marino donde millones de medusas doradas nadan libremente. Debido a la falta de depredadores, estas medusas han perdido gran parte de su capacidad de picar, lo que permite a los visitantes nadar entre ellas sin riesgo. Este fenómeno único ofrece una experiencia de buceo inigualable y un vistazo a un ecosistema marino extraordinario. El Castillo de Bran en Rumanía El Castillo de Bran, comúnmente conocido como el Castillo de Drácula, está situado en Rumanía y tiene una rica historia que se remonta al siglo XIII. Aunque no tiene una conexión directa con Vlad el Empalador, el castillo ha sido asociado con la leyenda de Drácula y el novelista Bram Stoker. Este castillo gótico es una popular atracción turística, atrayendo a aquellos interesados en la historia y el mito. El Monte Erebus en la Antártida El Monte Erebus, ubicado en la isla de Ross en la Antártida, es el volcán activo más austral del mundo. Con una altura de 3.794 metros, es conocido por su lago de lava permanente, uno de los pocos en el mundo. Las condiciones extremas y el aislamiento del Monte Erebus lo convierten en un sitio de interés científico para el estudio de la vulcanología y las condiciones extremas en el planeta. La ciudad de Colmar en Francia Colmar, en Alsacia, es conocida como la Pequeña Venecia debido a sus pintorescos canales y casas de entramado de madera. Fundada en el siglo IX, Colmar ha conservado su arquitectura medieval y renacentista, y es famosa por su mercado navideño. La ciudad ofrece una atmósfera encantadora y un vistazo a la historia y la cultura de la región. La casa de los enanos en Polonia En Broklaw, Polonia, hay más de 300 estatuas de enanos dispersas por toda la ciudad. Estas estatuas comenzaron como un símbolo de protesta contra el régimen comunista en la década de 1980 y se han convertido en una atracción turística peculiar. Cada enano tiene una personalidad y una historia únicas. Y buscarlos es una divertida actividad para los visitantes de todas las edades. El Museo de la Brujería en Islandia En Olmavik, Islandia, se encuentra el Museo de la Brujería y la Magia. Este museo ofrece una visión profunda de la historia de la brujería en Islandia, incluyendo artefactos y relatos de juicios por brujería del siglo XVII. Una de las exhibiciones más curiosas es la Necropants, una prenda mágica hecha de piel humana. Este museo es un destino único para aquellos interesados en el folclore, la historia y lo macabro. La Biblioteca Humana en Dinamarca La Biblioteca Humana es un proyecto iniciado en Copenhague, Dinamarca, donde las personas pueden tomar prestados a otras personas en lugar de libros. Los lectores pueden tener conversaciones con libros humanos que representan diversos antecedentes, experiencias y perspectivas. Este proyecto promueve la comprensión, la empatía y el diálogo entre personas de diferentes culturas y estilos de vida. El Teatro Más Pequeño del Mundo En Italia, el Teatro Della Concordia, en Monte Castello di Vivio, es el teatro más pequeño del mundo, con capacidad para sólo 99 espectadores. Inaugurado en 1808, este teatro en miniatura tiene todas las características de un teatro grande, incluyendo un escenario, palcos y un auditorio decorado con frescos. Es un testimonio de la rica tradición cultural de Italia y un destino encantador para los amantes del teatro. El fenómeno de las nubes lentiquielers Las nubes lentiquielers son formaciones de nubes con forma de lente o platillo volador que se forman en áreas montañosas. Estas nubes se desarrollan cuando el aire estable fluye sobre una montaña, creando ondas que forman las nubes. A menudo se confunden con ovnis debido a su apariencia inusual. Este fenómeno meteorológico es un ejemplo impresionante de cómo el terreno puede influir en las formaciones nubosas. El desierto pintado en Arizona El desierto pintado, ubicado en el noreste de Arizona, es famoso por sus colores vibrantes que varían desde tonos rojos y naranjas hasta grises y lilas. Estos colores se deben a la presencia de diferentes minerales en las rocas sedimentarias. Este desierto ofrece paisajes impresionantes y es un destino popular para los fotógrafos y amantes de la naturaleza. El árbol de 40 frutas En Estados Unidos, el artista Sambanakin ha creado el árbol de 40 frutas. Un árbol injertado que produce 40 tipos diferentes de frutas de hueso, incluyendo duraznos, ciruelas, albaricoques, nectarinas y cerezas. Este árbol no solo es una maravilla horticultural, sino también una obra de arte viva que demuestra la diversidad y la belleza de la naturaleza. El faro de Aylean Moor En 1900, en la isla escocesa de Aylean Moor, los tres guardianes del faro desaparecieron misteriosamente. A pesar de las condiciones extremas del clima, sus cuerpos nunca fueron encontrados y sus desapariciones siguen siendo un enigma. Esta historia ha inspirado numerosas teorías y relatos de ficción. La isla de Pouvelier Cerca de Venecia, Italia La isla de Pouvelier tiene una historia oscura como lugar de cuarentena para víctimas de la peste y posteriormente como un asilo mental. Abandonada desde la década de 1960, Pouvelier es conocida como uno de los lugares más embrujados del mundo y está cerrada al público. La ciudad de los pájaros en Singapur En Singapur, hay una tradición única de criar y exhibir pájaros cantores en el barrio de Tion Baru. Los dueños cuelgan sus jaulas en hoteles para pájaros y disfrutan del canto de sus mascotas mientras socializan. Este pasatiempo refleja la apreciación cultural por la música y la naturaleza. El baile de los demonios de Yamegate En Yamegate, Japón, se celebra el festival Name-i, donde hombres vestidos como demonios visitan hogares para asustar a los niños y asegurar su buen comportamiento. Esta tradición de Año Nuevo, que combina teatro y ritual, tiene como objetivo alejar a los malos espíritus y promover la disciplina. El cementerio alegre en Rumanía En Espna, Rumanía, el cementerio alegre es conocido por sus coloridas lápidas talladas con imágenes y epitafios humorísticos que describen la vida de los difuntos. Este enfoque único y festivo de la muerte celebra la vida y la personalidad de los residentes locales, convirtiendo el cementerio en una atracción turística. El Pozo de Jacob en Texas El Pozo de Jacob es un manantial natural y popular destino de buceo en Wimberley, Texas. Este pozo vertical de más de 30 metros de profundidad tiene una serie de cámaras subterráneas que atraen a buceadores experimentados. Aunque hermoso, también es peligroso y ha sido escenario de varias tragedias. El Gran Ojo de África La estructura de Richad, también conocida como el Ojo del Sáhara, es una formación geológica en Mauritania que se asemeja a un ojo gigante visto desde el espacio. Con un diámetro de 50 kilómetros, esta estructura circular es visible desde la órbita terrestre y ha sido un punto de referencia para los astronautas. El Jardín Botánico de Kirstenbosch En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el Jardín Botánico de Kirstenbosch es uno de los jardines botánicos más grandes y hermosos del mundo. Fundado en 1913, está dedicado a la flora indígena de Sudáfrica y es conocido por su pasarela elevada que ofrece vistas espectaculares de la montaña y el jardín. La ciudad de Colmar en Francia Colmar, en Alsacia, es conocida como la Pequeña Venecia debido a sus pintorescos canales y casas de entramado de madera. Fundada en el siglo IX, Colmar ha conservado su arquitectura medieval y renacentista y es famosa por su mercado navideño. El Jardín de los Dioses en Colorado El Jardín de los Dioses es un parque público en Colorado Springs, conocido por sus impresionantes formaciones rocosas de arenisca roja. Estas formaciones se han creado a lo largo de millones de años debido a la erosión y la actividad tectónica. Y el parque es un destino popular para el senderismo, la escalada y la fotografía. La montaña de Tianmen en China La montaña de Tianmen, ubicada en la provincia de Hunan, China, es famosa por su Puerta del Cielo, un enorme agujero natural en la montaña. Se puede acceder a través de un teleférico de 7,5 kilómetros, el más largo del mundo, o subiendo 999 escalones. La montaña también cuenta con un emocionante camino de vidrio en el borde de un acantilado. La ciudad de Ampi en India Ampi, en Kernateke, es un sitio arqueológico y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Fue la capital del imperio Vijayanagara en el siglo XIV y es conocida por sus impresionantes ruinas de templos, palacios y mercados. Ampi es un destino turístico importante que ofrece una visión del esplendor de la antigua India. El Puente Natural de Virginia El Puente Natural, ubicado en Virginia, Estados Unidos, es una formación de roca natural de más de 65 metros de altura. Este monumento natural fue considerado sagrado por los nativos americanos y fue utilizado como una ruta importante durante la época colonial. Hoy en día, es una popular atracción turística y un hito geológico impresionante. La isla de los pavos reales en Croacia Locrum, una isla frente a la costa de Dubrovnik, es conocida por su población de pavos reales. Estos coloridos pájaros fueron introducidos por el archiduque Maximiliano de Habsburgo en el siglo XIX. Hoy en día, los pavos reales deambulan libremente. Y la isla es un refugio natural y una popular excursión de un día para los turistas. La Torre del Diablo en Wyoming La Torre del Diablo es una formación rocosa icónica que se eleva a 386 metros sobre las llanuras circundantes. Este monumento nacional es sagrado para varias tribus nativas americanas y es un destino popular para escaladores. Su origen geológico ha sido objeto de estudio y fascinación durante muchos años. El columpio del fin del mundo en Ecuador En Baños, Ecuador, se encuentra un columpio conocido como el columpio del fin del mundo. Colgado en la casa del árbol, ofrece vistas espectaculares del volcán Tungurahua y un emocionante balanceo sobre un abismo sin redes de seguridad. Es una atracción popular para los amantes de la adrenalina y la naturaleza. El Palacio de las Cataratas en India En el estado de Maghelae, India, el Palacio de las Cataratas, Nocalikai Falls, es una de las cataratas más altas del país, con una caída de 340 metros. La cascada se forma a partir de los abundantes monzones y se precipita en una piscina verde turquesa, ofreciendo un impresionante espectáculo natural. El Puente de la Torre en Londres Inaugurado en 1894, el Puente de la Torre es uno de los símbolos más icónicos de Londres. Este puente basculante y suspendido cruza el río Támesis y es famoso por su arquitectura victoriana y sus dos torres góticas. Ofrece vistas panorámicas desde su pasarela de vidrio y es una atracción turística popular. El Laberinto de las Capas de Ceniza en Islandia En Islandia, el cráter de Laki está rodeado por capas de ceniza volcánica que crean un paisaje lunar. La erupción de Laki en 1783 a 1784 fue una de las más devastadoras en la historia de Islandia, cubriendo la región con cenizas y gases tóxicos. Hoy en día, es un lugar fascinante para explorar y aprender sobre la geología volcánica. El espejo de agua en Francia En Burdeos, Francia, se encuentra el Miroir Deo, el espejo de agua más grande del mundo. Esta superficie reflectante de granito, cubierta por una fina capa de agua, crea un reflejo perfecto de la Place de la Bourse. Los juegos de agua y las luces hacen que el Miroir Deo sea una atracción mágica y popular entre los turistas y locales. El Monasterio de Meteora en Grecia Meteora, en Grecia, es conocido por sus monasterios construidos en cumbres de formaciones rocosas naturales. Estos monasterios, construidos entre los siglos XIV y XVI, parecen flotar en el aire y son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Meteora es un lugar sagrado y una impresionante muestra de la arquitectura y la fe humana en un entorno natural desafiante. El Tren de Flam en Noruega El Tren de Flam es una de las rutas ferroviarias más espectaculares del mundo. Recorre 20 kilómetros desde el pueblo de Flam hasta la estación de Murdal, subiendo 866 metros. Durante el trayecto, los pasajeros disfrutan de impresionantes vistas de cascadas, montañas y valles, y atraviesan túneles que muestran la ingeniería noruega. Este viaje es una experiencia única en la naturaleza escandinava. El Museo del Chocolate en Bélgica El Museo ChocoStory en Brujas, Bélgica, es un museo dedicado a la historia y producción del chocolate. Los visitantes pueden aprender sobre el proceso de elaboración del chocolate, desde el grano de cacao hasta el producto final, y disfrutar de degustaciones de deliciosos chocolates belgas. Este museo es un destino popular para los amantes del chocolate y los curiosos por la historia de este dulce manjar. El Mercado de la Boquería en Barcelona La Boquería es un mercado famoso situado en la Rambla de Barcelona. Fundado en el siglo XIII, es uno de los mercados más antiguos de Europa y es conocido por su vibrante atmósfera y la variedad de productos frescos, desde frutas y verduras hasta mariscos y embutidos. Es un destino popular para los turistas y un punto de referencia en la gastronomía local. La Roca Kjerakvolten en Noruega Kjerakvolten es una roca encajada entre dos acantilados en la montaña Kjerak, Noruega. Suspendida a mil metros sobre el fiordo de Lisefjord, es un popular destino para excursionistas y fotógrafos que buscan vistas impresionantes y una experiencia emocionante en un entorno natural desafiante. El origen del croissant Aunque asociado con Francia, el croissant tiene sus orígenes en Austria. Fue creado en Viena en el siglo XVII para celebrar la victoria sobre el Imperio Otomano. Llamado originalmente Kieferl, fue llevado a Francia por Marie-Antoinette, donde se popularizó y evolucionó al croissant que conocemos hoy, un símbolo de la pastelería francesa. El Festival de las Rosas en Bulgaria Celebrado en el Valle de las Rosas en Kazanlak, este festival honra la temporada de cosecha de rosas en junio. Desde 1903, el evento incluye desfiles, música, danzas tradicionales y la coronación de la Reina de las Rosas. Bulgaria es uno de los mayores productores de aceite de rosa, utilizado en la perfumería mundial, y este festival destaca la importancia cultural y económica de la rosa. El Museo del Príncipe de Gales en India Ubicado en Mumbai, este museo alberga una vasta colección de artefactos históricos y artísticos. Inaugurado en 1922, exhibe esculturas antiguas, pinturas en miniatura y artefactos de la India colonial. El edificio, con su arquitectura indosarracena, es un testimonio de la historia cultural de la India y una importante atracción turística. La Isla de las Especias en Zanzíbar Conocida como la Isla de las Especias, Zanzíbar es famosa por sus plantaciones de clavo, nuez moscada, canela y pimienta. Durante siglos, Zanzíbar ha sido un centro de comercio de especias, influenciando las rutas comerciales y la gastronomía global. Los visitantes pueden recorrer las plantaciones y aprender sobre la rica historia y cultura de la isla. El Gran Zimbabue El Gran Zimbabue es un antiguo complejo de ruinas en el sureste de Zimbabue, construido entre los siglos XI y XIV por la civilización Schoune. Es conocido por sus impresionantes murallas de piedra seca, algunas de las cuales alcanzan 11 metros de altura. Estas estructuras son testimonio de una avanzada sociedad que comerciaba con oro, marfil y otros bienes a través de África y más allá. El Templo de Balbeck en Líbano Balbeck, en el Líbano, alberga algunas de las ruinas romanas más grandes y bien conservadas del mundo. El Templo de Júpiter, en particular, es famoso por sus enormes columnas, que son las más altas del mundo antiguo. Este sitio arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece una impresionante visión de la arquitectura y el ingenio de la antigua Roma. El movimiento sufragista El movimiento sufragista luchó por el derecho al voto de las mujeres, comenzando en el siglo XIX. En países como el Reino Unido y Estados Unidos, las sufragistas organizaron protestas, marchas y campañas para lograr la igualdad política. El movimiento culminó con la obtención del derecho al voto para las mujeres, marcando un hito crucial en la lucha por los derechos civiles y la igualdad de género. El Internet y la World Wide Web El desarrollo del Internet y la World Wide Web en la década de 1990 revolucionó la comunicación y el acceso a la información. Tim Berners-Lee, un científico británico, inventó la World Wide Web en 1989. Esta innovación permitió la creación de páginas web enlazadas y navegables, transformando la manera en que las personas interactúan, trabajan y acceden al conocimiento globalmente. La primera computadora personal La primera computadora personal, el Altair 8800, fue lanzada en 1975. Este kit de ensamblaje fue un hito en la tecnología informática, permitiendo a los entusiastas y profesionales adquirir y construir sus propias computadoras. Su éxito inspiró a empresas como Apple y Microsoft a desarrollar sus propios productos, marcando el comienzo de la era de las computadoras personales. El descubrimiento del ADN En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura de doble hélice del ADN. Este descubrimiento fundamental reveló cómo se almacena y transmite la información genética, revolucionando la biología y la medicina. La comprensión del ADN ha permitido avances en genética, biotecnología y medicina personalizada, transformando nuestra capacidad para diagnosticar y tratar enfermedades. La exploración de la Luna En 1969, la misión Apolo 11 de la NASA llevó a los primeros humanos a la Luna. Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la superficie lunar, marcando un hito histórico en la exploración espacial. Este logro tecnológico y científico no solo demostró la capacidad de los vuelos espaciales tripulados, sino que también inspiró a futuras generaciones de exploradores y científicos. La Estatua de la Libertad Regalo de Francia a Estados Unidos en 1886, la Estatua de la Libertad se erige en la Isla de la Libertad en Nueva York. Diseñada por Frédéric Auguste Bartholdi y con una estructura interna de Gustave Eiffel, simboliza la libertad y la democracia. Desde su inauguración, ha sido un ícono cultural y un símbolo de bienvenida para los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. El Gran Bazar de Estambul Fundado en 1455, el Gran Bazar de Estambul es uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo. Con más de 4.000 tiendas que ofrecen desde joyas y especias hasta textiles y cerámica, este bazar es un vibrante centro de comercio y cultura. Es una atracción turística imperdible, reflejando la rica historia y diversidad de Estambul. El Festival de los Muertos en México El Día de los Muertos, celebrado el 1 y 2 de noviembre, es una festividad mexicana que honra a los difuntos. Las familias construyen altares en sus hogares y tumbas, decorándolos con flores de cempasúchil, velas y ofrendas como alimentos y bebidas favoritas de los difuntos. Esta celebración combina tradiciones indígenas y católicas, reflejando la rica herencia cultural de México. La Estatua del David de Miguel Ángel Esculpida entre 1501 y 1504, la Estatua del David es una de las obras más famosas de Miguel Ángel y un símbolo del Renacimiento. Esta escultura de mármol de 5,17 metros de altura representa al héroe bíblico David antes de su batalla con Goliat. Exhibida en la Galería de la Academia de Florencia, es una obra maestra de la anatomía humana y el arte renacentista. La primera línea de metro en Londres Inaugurada el 10 de enero de 1863, la Metropolitan Ralwa en Londres fue la primera línea de metro subterráneo del mundo. Con trenes de vapor, conectaba las estaciones de Paddington y Farringdon. Esta innovación transformó el transporte urbano y sentó las bases para la expansión de sistemas de metro en ciudades de todo el mundo. El Teatro Kabuki en Japón El Teatro Kabuki, originado en el siglo XVII, es una forma de drama japonés conocido por su estilización, maquillaje elaborado y actuaciones exageradas. Inicialmente interpretado por mujeres, el Kabuki fue luego realizado exclusivamente por hombres debido a prohibiciones gubernamentales. Esta forma teatral sigue siendo una parte integral de la cultura japonesa y es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. El descubrimiento de Troya Heinrich Schliemann, un arqueólogo aficionado, descubrió las ruinas de la antigua ciudad de Troya en la actual Turquía en 1871. Utilizando descripciones de Homero, Schliemann identificó y excavó el sitio, desenterrando artefactos que confirmaron la existencia de la legendaria ciudad. Este hallazgo revolucionó la arqueología y proporcionó evidencia tangible de la historicidad de la Ilíada. La carrera del espacio Durante la Guerra Fría, la carrera espacial fue una competencia tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Comenzando con el lanzamiento del Spatnik en 1957 y culminando con el alunizaje del Apolo 11 de enero de 1969, esta carrera impulsó avances en ciencia y tecnología. La exploración espacial continúa inspirando innovación y cooperación internacional en la era moderna. El origen de los Juegos Olímpicos Modernos Los Juegos Olímpicos Modernos, iniciados en 1896 por el varón Pierre de Coubetin, revivieron los antiguos Juegos Griegos celebrados en Olimpia. Atenas acogió los primeros Juegos Modernos, con atletas de 13 países compitiendo en diversas disciplinas. Este evento global promueve el deporte, la paz y la cooperación internacional, creciendo en escala e importancia con cada edición. El Parque Nacional Madidi en Bolivia. Este parque es uno de los más biodiversos del mundo, abarcando desde los Andes hasta la Amazonía. Es hogar de una asombrosa variedad de vida silvestre, incluyendo jaguares, osos andinos y más de mil especies de aves, además de comunidades indígenas que viven de manera tradicional. El Templo Kailasa en el Oure, India. Esculpido de una sola roca sólida, este templo es el más grande del mundo en su tipo y representa un asombroso logro de la arquitectura y la ingeniería antigua. Forma parte del Complejo de Cuevas de El Oure, que incluye estructuras budistas, hindúes y jainistas que datan de entre los siglos VI y X. Las Islas de los Uros en el lago Titicaca, Perú. Estas islas flotantes son hechas completamente de Totora, una planta acuática que crece abundantemente en las aguas poco profundas del lago. Los Uros, un pueblo indígena, han estado construyendo y viviendo en estas islas durante siglos, adaptándose a la vida en el lago de manera sostenible y única. El Parque Nacional de Aoraki o Monte Kuk en Nueva Zelanda. Este parque alberga el pico más alto de Nueva Zelanda, el Monte Kuk o Aoraki. Con sus impresionantes paisajes de montañas, glaciares y campos de hielo, el parque es un paraíso para los alpinistas y los amantes de la naturaleza. El Parque Nacional de los Haitises en República Dominicana. Este parque es famoso por sus mogotes, que son colinas de piedra caliza cubiertas de vegetación densa, y sus extensos sistemas de cuevas con pictografías y petroglifos taínos. Además, los Haitises es un santuario para la vida silvestre, especialmente para las aves marinas y las especies endémicas. El Templo de Ainsa en Corea del Sur. Este templo es uno de los tres templos del Tesoro de Corea y alberga el Tripitaka Kouriane, la colección más completa de textos budistas, tallada en más de 80.000 bloques de madera. Ainsa es un ejemplo sublime de la armonía entre la espiritualidad y la naturaleza, ubicado en las montañas de Gaiyasan. La ciudad de Mdina en Malta. Conocida como la ciudad del silencio, Mdina es una ciudad medieval fortificada con una rica historia que se remonta a más de 4.000 años. Sus estrechas calles y magnífica arquitectura barroca la hacen un lugar encantador para explorar, transportando a los visitantes a otra época. El Parque Nacional de los Elefantes Hadou en Sudáfrica. Este parque comenzó como un refugio para los pocos elefantes sobrevivientes en la región y ahora alberga a más de 600. También es hogar de otros animales como rinocerontes, leones y el raro antílope orejudo, ofreciendo safaris excepcionales y oportunidades de avistamiento de vida silvestre. El Valle del Indo en Pakistán. Hogar de antiguas civilizaciones como Arapa y Mohenjo Daró. Este sitio arqueológico es crucial para entender las culturas del sur de Asia que florecieron hace más de 4.500 años. Las ruinas incluyen avanzados sistemas urbanos y evidencia de una de las primeras formas de escritura. El Parque Nacional de Black Canyon Off de Gannisen en Colorado. Este parque es conocido por sus impresionantes vistas y las profundas y estrechas gargantas del río Gannisen. Es un paraíso para los escaladores y quienes buscan rutas de senderismo desafiantes con vistas espectaculares de paredes de roca escarpadas y picos. El Museo de Arte Asiático de San Francisco, Estados Unidos. Este museo alberga una de las colecciones más completas de arte asiático en el mundo, con más de 18.000 obras que abarcan 6.000 años de historia. Las piezas incluyen arte de China, Japón, India y el sureste asiático, ofreciendo una ventana profunda a las ricas culturas de Asia. El Museo Nacional de Antigüedades en el Cairo, Egipto. Este museo alberga la colección más extensa de artefactos del antiguo Egipto en el mundo, incluyendo el tesoro de Tutankamón y numerosos objetos que abarcan más de 5.000 años de historia. Es una ventana invaluable al pasado faraónico de Egipto. El primer supermercado del mundo. El primer supermercado del mundo, King Cullen, abrió sus puertas en 1930 en Nueva York. Fundado por Michael J. Cullen, introdujo el concepto de autoservicio, precios bajos y gran variedad de productos en un solo lugar. Esta innovación revolucionó la forma en que las personas compran alimentos y productos de consumo diario, estableciendo el modelo para los supermercados modernos. El Festival de los Monos en Tailandia. En Lokburi, Tailandia, se celebra anualmente el Festival de los Monos, donde los locales ofrecen un banquete de frutas y verduras a los monos que habitan la ciudad. Este festival atrae a turistas y celebra la importancia de los monos en la cultura local. Aunque también es un espectáculo inusual y divertido. La Torre de Hércules en España. La Torre de Hércules, ubicada en La Coruña, España, es el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo. Construido en el siglo I d. C., Este faro ha sido restaurado varias veces a lo largo de los siglos. Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y un símbolo histórico de la ingeniería marítima romana. El Mercado de Chatuchac en Tailandia. Ubicado en Bangkok, el Mercado de Chatuchac es uno de los mercados al aire libre más grandes del mundo. Con más de 15.000 puestos, ofrece una amplia variedad de productos, desde ropa y artesanías hasta comida y plantas. Este mercado es una atracción popular tanto para locales como para turistas, reflejando la vibrante cultura comercial de Tailandia. El Puente de las Cadenas en Hungría. El Puente de las Cadenas, que cruza el río Danubio, conecta las ciudades de Buda y Pest en Hungría. Inaugurado en 1849, fue el primer puente permanente en la región y es un símbolo de la unificación de las dos ciudades. Su diseño arquitectónico y su importancia histórica lo convierten en una atracción turística y un emblema de Budapest. El Festival de los Cerezos en Flor en Japón. Genami, o la Observación de los Cerezos en Flor, es una tradición japonesa que se celebra cada primavera. Familias y amigos se reúnen en parques para disfrutar del esplendor de los cerezos en flor, simbolizando la belleza efímera de la vida. Este festival es una parte integral de la cultura japonesa y atrae a turistas de todo el mundo. El Palacio Real de Madrid. Construido en el siglo XVIII, el Palacio Real de Madrid es la residencia oficial del Rey de España, aunque actualmente sólo se utiliza para ceremonias de Estado. Con más de 3.000 habitaciones, es uno de los palacios más grandes de Europa. Su arquitectura impresionante y su rica colección de arte y muebles lo convierten en una atracción turística importante. El Carnaval de Oruro en Bolivia. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el Carnaval de Oruro es una festividad religiosa y cultural que se celebra cada febrero en Bolivia. Con desfiles de danzantes disfrazados, música folclórica y rituales indígenas, este carnaval mezcla tradiciones andinas y cristianas, destacando la rica herencia cultural del país. El Festival de los Tapetes de Flores en Bruselas. Cada dos años, la Grand Place de Bruselas se transforma en un gigantesco tapete de flores. Desde 1971, miles de begonias se disponen en patrones coloridos para crear un espectáculo visual impresionante. Este evento atrae a turistas de todo el mundo y celebra la horticultura y el arte belga. El Mercado de las Especias en Estambul. Ubicado en el distrito de Eminonu, el Mercado de las Especias, también conocido como el Bazar Egipcio, es uno de los mercados más antiguos de Estambul. Fundado en el siglo XVII, ofrece una gran variedad de especias, hierbas, frutos secos y delicias turcas. Este mercado es un vibrante centro de comercio y una ventana a la rica cultura culinaria de Turquía. El Palacio Real de Estocolmo. El Palacio Real de Estocolmo es la residencia oficial del rey de Suecia y uno de los palacios más grandes del mundo. Construido en el siglo XVIII, cuenta con más de 600 habitaciones y alberga varias instituciones culturales, incluyendo el Museo de Antigüedades y el Tesoro. Su arquitectura y colecciones de arte lo convierten en una atracción turística destacada en Suecia. El Mercado de las Brujas en Bolivia. Ubicado en La Paz, Bolivia, el Mercado de las Brujas es famoso por sus productos esotéricos y remedios tradicionales. Aquí se pueden encontrar amuletos, hierbas medicinales y fetos de llama, utilizados en rituales aymaras. Este mercado es un fascinante lugar para explorar la rica cultura y creencias indígenas de Bolivia, atrayendo tanto a locales como a turistas curiosos. El Palacio de Maizour en India. Situado en Kernateke, India, el Palacio de Maizour Maizour es una impresionante obra de arquitectura indosarracena construida en 1912. Residencia oficial de la familia real de Maizour, el palacio es conocido por sus majestuosos salones, elaborados vitrales y su iluminación nocturna con miles de bombillas. Es uno de los destinos turísticos más visitados de la India, reflejando la opulencia de la antigua realeza. La ciudad de Efeso en Turquía. Fundada en el siglo X a.C., Efeso fue una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Ubicada en la costa de Turquía, es famosa por sus impresionantes ruinas, incluyendo el Templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo, y la Biblioteca de Celso. Efeso ofrece una visión fascinante de la civilización griega y romana. El Castillo de Edimburgo en Escocia. Dominando el horizonte de Edimburgo desde su posición en Castle Rock, el Castillo de Edimburgo es una fortaleza histórica que ha jugado un papel crucial en la historia de Escocia. Construido en el siglo XII, ha sido residencia real, prisión y cuartel militar. Hoy, es una de las atracciones turísticas más populares de Escocia, ofreciendo vistas panorámicas y una rica historia. El desierto de Rab al-Jali en Arabia Saudita. También conocido como el Cuarto Vacío, Rab al-Jali es uno de los desiertos de arena más grandes y continuos del mundo, cubriendo partes de Arabia Saudita, Oman, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Es famoso por sus enormes dunas de arena, que pueden alcanzar alturas de hasta 250 metros. Este inhóspito desierto es un lugar de gran interés para exploradores y científicos. La Catedral de San Basilio en Rusia, ubicada en la Plaza Roja de Moscú, la Catedral de San Basilio fue construida en el siglo XVI por orden de Iván el Terrible. Conocida por sus cúpulas coloridas y diseño único, es un símbolo arquitectónico de Rusia. La Catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sigue siendo una atracción turística y un ícono cultural importante. El Castillo de Himeji en Japón. Construido en 1609, el Castillo de Himeji es uno de los castillos más antiguos y mejor conservados de Japón. Conocido como el Castillo de la Garza Blanca por su elegante apariencia, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Su complejo diseño defensivo y su belleza arquitectónica lo convierten en una popular atracción turística. El Templo del Buda de Esmeralda en Tailandia. Situado en el Gran Palacio de Bangkok, el Templo del Buda de Esmeralda es uno de los sitios más sagrados de Tailandia. Alberga una estatua de Buda tallada en un solo bloque de jade. Este templo es un importante lugar de culto y una atracción turística clave, reflejando la rica herencia religiosa y cultural de Tailandia. El Palacio de Buckingham en Inglaterra. El Palacio de Buckingham en Londres ha sido la residencia oficial de los monarcas británicos desde 1837. Con más de 775 habitaciones, es un símbolo de la monarquía y un importante sitio turístico. Los visitantes pueden asistir al cambio de guardia y en ocasiones, visitar algunas de sus habitaciones y galerías durante el verano. El Palacio de la Paz en los Países Bajos. El Palacio de la Paz, ubicado en La Haya, es la sede de la Corte Internacional de Justicia y otros importantes organismos judiciales internacionales. Inaugurado en 1913, su construcción fue financiada por el filántropo Andrew Carnegie. El Palacio es un símbolo de la justicia y la cooperación internacional, atrayendo a visitantes interesados en la historia del derecho y la diplomacia global. El Carnaval de Barranquilla en Colombia. El Carnaval de Barranquilla, celebrado cada febrero, es una de las fiestas folclóricas más importantes de Colombia. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el Carnaval incluye desfiles, música, danzas tradicionales y disfraces coloridos. Este evento refleja la diversidad cultural de la región y atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales. El Desierto Blanco en Egipto. Ubicado en el oeste de Egipto, el Desierto Blanco es famoso por sus formaciones rocosas de tiza blanca que han sido esculpidas por la erosión del viento. Estas formaciones únicas crean un paisaje surrealista y atractivo para turistas y fotógrafos. El desierto es un parque nacional protegido y una importante atracción natural del país. El Puente de Oresund entre Dinamarca y Suecia. Inaugurado en 2000, el Puente de Oresund conecta Copenhague en Dinamarca con Malmo en Suecia. Este puente combinado carretera-ferrocarril tiene una longitud de 16 kilómetros, incluyendo un túnel submarino. Es un ejemplo de ingeniería moderna y ha fortalecido las relaciones económicas y culturales entre los dos países. La Torre CN en Canadá. Ubicada en Toronto, la Torre CN es una de las estructuras más altas del mundo, con 553 metros de altura. Inaugurada en 1976, ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y el lago Ontario. La torre cuenta con un restaurante giratorio y un piso de vidrio, siendo una atracción turística icónica y un símbolo de la ingeniería canadiense. El Templo de Abu Simbel en Egipto. Construido por el faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C., el Templo de Abu Simbel es famoso por sus cuatro colosos tallados en roca. En la década de 1960, fue trasladado a una ubicación más alta para evitar su inundación por el lago Nasser, creado por la construcción de la presa de Aswan. Este templo es un destacado ejemplo de la ingeniería y la arquitectura egipcias. El Templo de Sagrada Familia en España, la Basílica de la Sagrada Familia, diseñada por Antón y Gaudí, es una obra maestra inacabada de la arquitectura modernista en Barcelona. La construcción comenzó en 1882 y aún continúa, financiada por donaciones privadas. La Sagrada Familia es famosa por su diseño único y detallado, y es una de las atracciones turísticas más visitadas de España. Gracias por llegar hasta aquí. Hazme feliz suscribiéndote. Explora la descripción de este vídeo y comenta cuál dato te gustó más. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Gracias.